¡Hola amigos! Hola amigos, ahorita voy a maquillar a mi hermana para... Mi hermana me va a maquillar. Ya no hablas así bien. ¡No la ames! ¡No está! ¡Ya! ¡Ya! ¡No la ames! ¡No la ames! ¡No! ¡Ya! ¿Dónde te pinta? ¿Dónde qu... ¿Te manché? Ya Ya Un salito para mi hermana Ay, Dios mío A ver si quiero Hola, bueno amiguitos Eso es todo por hoy No se olviden de darle like Y suscríbanse a mi canal Chao O si quieren compártelo Con todos tus amigos Compártelo a tus amigos Y no más